La verdad que muy agradecido por la visita que hemos recibido los diputados de representantes de la cordillera. Hemos tenido una charla muy amena, nos han consensuado, también estuvo, como bien lo describías, Vestene, comentándonos el proyecto sobre renta hídrica. Nos han evacuado todas las dudas que podríamos llegar o no a tener y bueno, ahora estábamos preparando el despacho que vamos a acompañar. Espero que sea el pleno del consejo, el que esté acompañando, porque realmente es muy necesario. Lo que se plantea es algo muy útil para la zona cordillerana, son logros que se han tenido en lugares como Comodoro, con la renta petrolera. Y entiendo que, como lo hablábamos con Rafa, es el momento, creo que es el momento de hacer el reclamo que tanta falta nos está haciendo en este momento, así que espero que acompañe el resto del consejo. Hay un proyecto de declaración que estaba en tratamiento legislativo por el cual se le pedía a la legislatura el pronto tratamiento de la ley, así que bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de dialogar con los diputados y llegar a un acuerdo que vamos a impulsar este proyecto. Beneficios para toda la zona cordillerana, toda la zona generadora de electricidad, los propietarios del agua, lo que deberíamos hacer, y realmente son beneficios palpables y necesarios en este momento. Si sacamos despacho favorable, la podríamos estar ingresando en el orden del día, estamos ya con los plazos vencidos, pero podríamos ingresarla por varios.